Ves al baño Vamos a hacer una cosa Que es una representación De lo que pasa en un backstage No sé si esto nunca se ha hecho en un podcast Quizás estamos haciendo historia de podcast Ves un momento al baño La gente en Spotify debe estar flipando Adelante, adelante Cronómetro, 3, 2, 1 Ya Voy a aprovechar Para decir que claro Mi idea del podcast Es que dure Una hora y media Llevamos dos horas y media Más o menos Lo digo así un poquito haciéndome la idea ¿Qué pasa? Que a mi me gustaría aprovechar esto Y es que si estás escuchando esto en Spotify O lo estáis viendo en directo O lo estáis viendo resubido en Youtube Me digas en un comentario Ya sea en el mismo Youtube, en Instagram O donde sea, en Twitch Si creéis que es demasiado largo Si creéis que debería ser más corto Y más intenso Aunque creo que a nivel de intensidad La charla sigue siendo bastante interesante Pero me gustaría que me dijierais eso Porque Pues claro Aún hay bastantes temas a tratar Pero que creo que vamos a dejar Para una segunda ocasión De Que venga Hostet A hablarlo Vamos a finalizar Con un backstage presencial Ahí, ahí Ahí, ahí Estaría guay Estaría guay ¿Ya estás? Hostia, qué rapidez Estoy, estoy Qué rapidez Oye Menos mal que no te has dejado Menos mal que no te has dejado el micro abierto Porque sufría, ¿sabes? Por eso digo O sea Si llegas a llevar Ya sé que estás hablando por el micro que se ve en pantalla Pero Por un momento he dudado No sé si me está hablando Con los cascos No sé si tiene micro O me está hablando con el de estos ¿Sabes? Cuando te has ido Digo Yo con micro Pero tranquilo Que no va a pillar los cascos Ya te lo digo yo No sé si me está hablando